Para todas las medias costillas de todos Yo vivo enamorado de mi media costilla Por eso siempre ando mejilla con mejilla Con ella estoy metido hasta la coronilla Por sus lindos cachetes y sus lindas mejillas Si estamos en el cine, mejilla con mejilla Si nos vamos al fútbol, mejilla con mejilla Siempre dormimos juntos, mejilla con mejilla Siempre nos despertamos, mejilla con mejilla ¡Pero qué linda mejilla! Arrime su media mejilla ¡Vamos a ver! ¡Bemí! ¡Oye, oye, oye! Cuando yo estoy con ella, es una maravilla La siento tan cerquita, mejilla con mejilla Cuando salgo de casa, añoro sus mejillas Pues yo la quiero mucho, a mi media costilla Si estamos en el baile, mejilla con mejilla Si nos vamos al fútbol, mejilla con mejilla Siempre dormimos juntos, mejilla con mejilla Siempre nos despertamos, mejilla con mejilla Venga, se va acá a mi medio naranja ¡Vámonos aquí! ¡Eh, eh, eh! 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 Gracias.